En algunas ocasiones, cuando se descarga un componente desde el Data Portal, o se crea una macro propia, y se realiza el montaje del componente en el cuadro eléctrico, se observa que dicho elemento no cuenta con sus datos gráficos, mostrándose en pantalla como un cubo en 3D. ¡Suscríbete al canal! Crear una macro 3D en ePlanProPanel, utilizando la información de un archivo EDZ. Paso 1. Minería de datos. Consiste en localizar el archivo EDZ que necesitas para crear la macro, es muy importante seleccionar el archivo correcto. En tu navegador web, introduce la referencia del componente que deseas utilizar, y ve a la página oficial del fabricante. Para el ejemplo utilizaremos un componente del fabricante Eton. Cuando lo tengas localizado, revisa en la sección de Descargas, busca los archivos CAD y descarga el archivo con extensión .edz. Paso 2. Importar archivo EDZ. Regresa a ePlan, ve a la pestaña Master Data y luego da clic en Management. En la barra de búsqueda, introduce la referencia del archivo descargado desde el Data Portal, y sigue los pasos mostrados en pantalla, para importar la información del archivo EDZ en el artículo seleccionado, incluyendo la información gráfica en 3D. Regresa a ePlan. 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 Gracias por ver el video. Paso 3. Asignar macro. Concluido el paso anterior, se procede a asignar la macro. Comienza por eliminar el cubo 3D insertado en el cuadro eléctrico al principio, y luego dirígete nuevamente a la pestaña Master Data, ve a Parts y haz clic en Update y Complete. Vuelve a cargar el componente al cuadro eléctrico y de esta forma deberías notar que se han corregido los datos gráficos 3D. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros próximos tutoriales. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.